Super Quintenco Te fuiste una mañana dejando a mi almerida Recuerdo que me jurabas amarnos toda la vida No entiendo por qué mentiras como un tonto yo creía Que acaso porque te amaba tu engaño no lo veía Engañadora, engañadora, fuiste muy mala Engañadora, engañadora, que mal me pagas Engañadora, engañadora, fuiste muy mala Te di mi corazón, te di mi corazón y te marchaste Engañadora, engañadora, fuiste muy mala Engañadora, engañadora, que mal me pagas Engañadora, engañadora, fuiste muy mala Te robaste el amor, ya no tengo ilusión Por tus mentiras ¿Qué mal me pagas? Super Quintenco Super Quintenco Te fuiste una mañana dejando a mi almerida Recuerdo que me jurabas amarnos toda la vida No entiendo por qué mentiras como un tonto yo creía Que acaso porque te amaba tu engaño no lo veía Engañadora, engañadora, fuiste muy mala Engañadora, engañadora, que mal me pagas Engañadora, engañadora, fuiste muy mala Te robaste el amor, ya no tengo ilusión Por tus mentiras Por tus mentiras Que mal me pagas Super Quintenco Super Quintenco Super Quintenco Super Quintenco Gracias por ver el video